Eclesiástico 47 Después apareció Natán que profetizó en tiempos de David. Así como en un sacrificio se reservan las grasas para el Señor, así fue puesto a parte David entre los hijos de Israel. David se entretenía con leones y con osos como si fueran cabritos o corderitos. ¿No mató al gigante en su juventud? Con una piedra de su onda abatió al arrogante Goliat y así lavó la afrenta hecha a su pueblo. Había clamado al Señor, al Altísimo, y éste le dio a su brazo la fuerza para acabar con ese terrible combatiente. Así le dio la victoria a su pueblo. Le atribuyeron el mérito de haber muerto a diez mil. Cantaban sus alabanzas bendiciendo al Señor y le ofrecieron la corona, porque aplastó al enemigo en todos los frentes. Aniquiló a los filisteos que lo atacaban y el poder de éstos se debilitó hasta nuestros días. Después de tantas hazañas, David rindió homenaje al Santo, al Altísimo, con cánticos de alabanza. Le entonó himnos con todo su corazón. Se sentía contento por lo que le había hecho. David puso delante del altar a los cantores con arpas para que dejaron oír sus voces melodiosas. Dio esplendor a las fiestas y realzó el brillo de las solemnidades, haciendo que se alabara el nombre del Señor. Desde la aurora se oía el canto sagrado. El Señor le perdonó sus pecados y quiso que su poder perdurara por los siglos. Se comprometió con él en lo que respecta a los reyes futuros y le prometió que haría gloriosa su dinastía en Israel. David tuvo por sucesor a un hijo lleno de sabiduría. Gracias a su padre vivió a sus anchas. Salomón reinó en un periodo de paz y Dios le ahorró cualquier preocupación en sus fronteras, porque tenía que levantar un templo en honor de su nombre y prepararle un santuario por los siglos. Oh Salomón, qué sabio fuiste en tu juventud, igual que un río desbordabas inteligencia. Tu genio cubrió la tierra. La llenaste con tus proverbios y enigmas. Tu fama llegó hasta las islas más lejanas. Fuiste amado porque eras pacífico. Las naciones te admiraron por tus cantos, proverbios y parábolas. Tenías el arte de aclararlo todo. En nombre del Señor Dios, que se llama Dios de Israel, amontonaste el oro como si fuera estaño y acumulaste la plata como el plomo. Pero estuviste pendiente de las mujeres que compartían tu cama. Ellas fueron dueñas de tu cuerpo. Manchaste así tu gloria y deshonraste tu descendencia. Atrajiste la cólera sobre tus hijos y tu locura los hundió en la desgracia. Cedió la división del poder. Una realeza rebelde surgió en Efraín, pero Dios no renegó de su compasión ni retiró ninguna de sus promesas. No hizo perecer la descendencia de un elegido ni destruyó la raza de quien lo amó. Por eso dio un resto a Jacob y a David un brote salido de él. Cuando Salomón fue a descansar con sus padres, dejó como sucesor al más loco del pueblo, a un hombre sin inteligencia. Ese Roboam con sus decisiones fue el culpable de la revuelta del pueblo. Entonces fue cuando Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel enseñándole a Efraín los caminos del mal. Y sus pecados fueron aumentando hasta tal punto que se hicieron deportar de su país. Se entregaron a todo lo que es malo hasta que el castigo recayó sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.